Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias y discúlpame que te di un horario malo. Te quería decir, 8.45 y bueno, nada. Ya estamos aquí, vamos a conversar ahorita y luego me quedo yo comentando las otras noticias. Samuel, amigas y amigos con quien conversamos a esta hora de la mañana, es el esposo de Daisy Peña, una colega venezolana. Ella es corresponsal allá en el estado Miranda y Daisy ya tiene bastante tiempo detenida y justamente Samuel me pidió hablar acerca del caso de su esposa. Y bueno, en principio queremos conocer qué sabes de ella, cómo se encuentra, cuáles son sus condiciones en estos momentos, Samuel. Buenos días, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Bueno, hemos pasado ya hoy 103 días desde la detención de Daisy. Ella fue detenida el 2 de agosto en las inmediaciones de la bomba de los nuevos teques aquí en el estado Miranda. Hasta ahora le he salido a la audiencia, la audiencia preliminar el 22 de octubre y la enviaron a juicio. En estos momentos se encuentran los calabozos de mujeres de Okumara del Tubi. Ok. A la obra de aquí de donde nos encontramos aquí de los teques. Ella es jefa audiovisual de la alcaldía del municipio de Carrizal y trabaja como reportera gráfica para el tequeño. El diario de aquí de los teques. De los teques, exactamente. Ahora, ¿por qué crees tú que fue detenida? ¿Cuál fue el argumento o no tuvieron nunca ustedes una razón, una explicación de la detención de Daisy? Sí. Por fotos que habían en su teléfono debido a su trabajo, a la protesta que se realizaron en la cascada el día 29 de julio. Ok. O sea, por tener fotos de su trabajo. Exactamente, exactamente. ¿Y qué tipo de delitos le han aplicado? Terrorismo, incitación al odio y obstrucción de la vía pública para el libre tránsito. ¿Y ella no pudo explicar que ese era su trabajo, que ella estaba cubriendo, haciendo la cobertura? Sí, ella lo explicó en reiteradas oportunidades, pero fue caso omiso a todo lo que... Incluso ella en la audiencia preliminar fue vía telemática. Lo celebraron también en el tribunal de Ocumare, porque no lo trasladan al tribunal de Caracas, sino que lo hacen por vía telemática. Y ella declaró, pero dicen que la fiscalía tenía las pruebas para enviarla a juicio. Ya. ¿Y tuvo acceso a una defensa pública? A defensa pública, no privada. No permiten defensa privada en caso de terrorismo. ¿Quieres decir que tuvo acceso a ella a una defensa privada? No, no. Hasta el momento. ¿Y tú has tenido contacto como esposo de ella, con ella en algún momento? ¿Se han visto en cuantas ocasiones? Sí, la he podido visitar los días domingos, en un lado de una hora, allá. Y apoyándola, ha estado, tuvo un mal de salud hace ya 20, 25 días, por una nitidácia renal. Y atacaron al hospital cercano a Ocumare del Puy, donde la... y le suministraron el tratamiento. O sea, que pudiéramos acelerar que dentro de todo lo grave está bien. De salud en estos momentos está un poco estable, más no bien bien del todo. ¿Cuál es la solicitud que ustedes hacen en estos momentos, Samuel? ¿Tú sientes que nos hemos olvidado de los presos políticos? No, no. En todo, en ningún momento. Siempre han estado ahí. No, no, no. No digo nosotros, quizás no los medios o los comunicadores. Hablo del país. ¿Sientes que el preso político está siendo obviado en estos momentos? ¿Qué piensas al respecto? Al respecto, pienso que deberían abocarse, como lo dijo el presidente hace dos días, dos, tres días, deberían abocarse a los casos que realmente son inocentes. O sea, son... Y como tenemos la cocina, informar no es delito. Informar no es delito. Y le pedimos al presidente, desde aquí, de corazón, al presidente de la República, Nicolás Maduro, a Tarek William Saad, que revise su caso, no tanto el de ella, sino el de todos los porteros gráficos y de todos los periodistas que se encuentran, que son 15 periodistas detenidos que hay aquí en toda Venezuela. Y le pedimos que, por favor, nos apoyen. O sea, Daisy es madre, tiene unos morochos, tiene una hija de 17 años, tiene una nieta, tiene tres meses sin ver a sus hijos. Ella tiene 103 días sin ver a sus hijos. Entonces, es una situación muy difícil que no ha tocado, como quien dice, afrontar. Y porque nadie está preparado para esto. No, claro que no, por supuesto que no. Nadie está preparado para tener a un familiar preso, y menos por razones que todavía no se logran entender, ¿no? Ese es uno de los puntos, que no se logra entender la razón por la cual están presos. Ahora, ¿qué han hecho ustedes para intentar buscar la manera de que Daisy sea liberada? ¿O no tiene opciones, digamos, desde el punto de vista? No, 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 no. Que en teoría es sumario. ¿De cuánto más? Que en teoría es sumario, que es algo que está, es secreto, digamos, lo que te dicen, me imagino, ¿no? Exactamente. Digamos que la solicitud es liberar a Daisy y a todos los presos políticos. ¿Creen que, tienen expectativas ustedes, luego de lo que comentaba Maduro, de que haya una revisión de cada uno de los casos con miras precisamente a la temporada de Navidad? Bueno, eso es lo que le pedimos al presidente, que se aboque a la revisión de todos esos casos, tanto el de ella como el de muchas personas que están ahí detenidas. O sea, hablo en plural porque todos estamos pasando por la misma situación, ¿entiendes? No soy yo solo, son más de una persona. Entonces le pedimos al presidente y nuevamente al fiscal general que se aboque a esa situación que está pasando y revisa los casos, que realmente no hay nada, no hay nada. Si revisa los casos, se va a dar cuenta, señor Ficar, que no hay nada, no hay nada. O sea, fue algo porque, o sea, estaba en el momento que no tenía que estar y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Pero realmente no hay nada que a ella le implique, de que a ella le involucre en un tema de protesta. Ella estaba trabajando, como muchas más personas estaba trabajando. Exactamente, ese era su trabajo. Samuel, te agradezco mucho estos minutos. De verdad, espero que de alguna manera, bueno, como tú bien dices, no nos olvidamos de los presos políticos. Ayer el Foro Penal hablaba de que ha aumentado a 1.963 presos políticos y esto, como bien decía Samuel, entre ellos hay 14 periodistas detenidos precisamente por todo este tema post-electoral. Un fuerte abrazo, Samuel, y un beso grande a Daisy. Si no la conozco, pero como colega, por supuesto, me solidarizo por ello. Gracias por el apoyo, gracias por la invitación. Y bueno, de niño crecí viéndote en el observador, imagínate. Y verte en estas situaciones, oye, no es algo como quien dice la menor indicada, pero da gracias por recibirme. Bueno, por favor, a ti. Un fuerte abrazo. Gracias, hermanito. Vale, vale. Gracias. Gracias. Gracias.